Gracias, Presidente, disculpe. Usted está en este momento subrogando el juzgado al cual aspira. Usted sabe que uno de los temas fundamentales en Derecho a Familia es el tema de los retrasos y las demoras, porque las cuestiones de familia muchas veces son muy urgentes. Quería preguntarle cómo es la situación actual en su juzgado con respecto al trámite, si hay retraso, no hay retraso, y bueno, un compromiso suyo para que si esto está ocurriendo, que no ocurra. Yo no podría decir que en mi juzgado hay retrasos. Hay muchísimo trabajo, eso sí, y hay, como usted bien dijo, las causas de familia son casi todas, no todas, porque hay procesos ordinarios también y demás que, bueno, tienen plazos procesales, cuestiones de pruebas, sentencias y demás, pero la mayoría son cuestiones urgentes, los jueces y juezas de familia tenemos que tomar decisiones en el día, urgentes, la mayoría complejas, sensibles, digamos, en ese sentido hay muchísimo trabajo en mi juzgado. Y bueno, por suerte cuento con un muy buen equipo de trabajo, por supuesto, si no, no sería posible estar como estamos. Yo no concibo que haya retraso, si uno dice retraso en que resoluciones no salgan, que estén fuera de plazo, la verdad que no, pero bueno, siempre hay un compromiso, obviamente, que si en algún momento llega a suceder algo así, bueno, poner todos el hombro para que eso no suceda. Muchas gracias, doctora. Gracias.